Música Para mi el diseño es solucionar problemas Bueno, es una manera de expresar y de crear nuevas ideas Pues el diseño es algo como muy general Porque está absolutamente en todas las cosas En tanto la forma, el color En la presentación, en la etiqueta, en todo Entonces, como que hablar de diseño sería algo muy rico Es una manera para expresar tus ideas y tus sentimientos Ay, el diseño Es una tarea de que voy Es de un término que es Es una forma de expresión El diseño es un proceso creativo En que involucras forma, material Creatividad Y es muy hermoso En pocas palabras, es una disciplina que trata de perfeccionar la forma de imitar a la naturaleza Tanto como en la función, como en la estética Y a través de esto, como que elevar la calidad de vida de todos los que disfrutamos de algo que tiene el diseño Siempre se me ha hecho que es la distribución de área de la función Que es un área específico que distribuye líneas, óptimas y colores dentro de este área Para mí el diseño es resolver problemas mediante metodologías y hacer fácil la vida de las personas Es lo que hago todo el diseño Pienso que es una herramienta para encontrar la vida del ser humano No puedo pensar Tiene que ser así La forma de las cosas Eso es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!